Otro camión repartidor de productos lácteos fue incendiado este martes, esta vez en la aldea Aguadulce, en alrededores del anillo periférico en Comayagüela. Ya suman dos carros quemados por delincuentes en menos de 24 horas. La acción criminal de hoy se registró a las 11 de la mañana, supuestamente por cobro de impuesto de guerra. El conductor del camión narró que dos desconocidos fuertemente armados le hicieron señal de parada. Posteriormente rociaron con combustible su unidad. ¿Cuáles fueron las palabras que ellos les dijeron a ustedes? Que no los moviéramos de ahí y después nos metieron al cajón. ¿Los metieron al cajón, les robaron producto o dinero? ¿Desde dónde los traían interceptados ellos? ¿En qué llevaron el producto? ¿En qué se lo llevaron? ¿A dónde lo bajaron exactamente? No sé, porque a nosotros nos metieron al cajón y agarraron el camión. ¿Sintieron temor en el momento que ustedes fueron introducidos al camión? ¿Ustedes los piden doli a Dios por su vida? ¿Cuántos hombres eran, amigo? ¿Cuántos eran? No sé todavía. ¿Cuántos tienen que trabajar ustedes? Bueno, ahora lo más importante es que está bien ustedes. Yo tengo ocho años de trabajo. ¿Cuántas veces lo han asaltado? Llevan dos veces con él. La vez pasada me quemaron nuestro camión allá por la flor. ¿Es el segundo camión que le queman? Esto es para seguir trabajando en estos caminos. Amigo, ¿cuántos eran? No sé si voy a seguir trabajando en estos caminos. Pero gracias a Dios están con vida. Pasar un momento de terror, me imagino. Amigo, ¿cuántos eran los hombres? ¿Cuántos eran? De 6 a 7 elementos. ¿Fuertemente armados? ¿Con qué armas? ¿A dónde los interceptaron? En la prisa. ¿En la prisa? ¿Te trajeron los trajeron? ¿Dijeron que era por el impuesto de guerra? Solo nos dijeron que eran problemas con la empresa. Y nos metieron al cajón y los trajeron hasta aquí, amigo. Mientras bajaban el producto, no sé dónde lo bajaron. Porque de ahí, nos sacaron de ahí y me pusieron a manejar. ¿Encapuchados o con sus rostros descubiertos? No, sí. ¿Jóvenes? Pero estando aquí, ¿los sacaron o les dijeron que los iban a...?